No te quita el ser, mira, más debe crecer, como en los pechos. Seguí mil cuentos que ahora ya no puedo contarte, ¿por qué? ¿Dónde estará Dios? ¿Dónde? ¿Qué? ¡No me ve! Si el caso está cansado o no tiene a su lado, alguien que le grite que te voy a perder. Se abre mi vientre al saber que quizás no te vuelva a tener. Quiero ocupar tu lugar y brindarte mi sangre, volver a engendrarte y poder dar mi vida por ti. Hazme Dios el favor, déjame ser mal, también solo ya. ¿Qué me la quieren quitar? Si a nadie le ha hecho algún mal. 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 Toma mi vida, el dior.